¿Qué es la fortaleza perdida? ¿Qué es la fortaleza perdida? ¿Qué es la fortaleza perdida? Nos tiramos por aquí Y volvemos al mismo sitio Ahora ya si subimos Y bueno, he tenido Algunos problemas con la capturadora Bueno, un problema Bastante gordo, que no va No funciona Y este vídeo lo estoy grabando con la Play 4 A ver, nos venimos aquí Aquí no Me he engañado Cogemos alma de caballero orgulloso Y gema de vida radiante Vale, llegamos a la fortaleza perdida Hay dos maneras de acceder a la fortaleza perdida Aquí hogemos fruta común Ahora que nos encontramos la hoguera Nuestra zona está bastante chula Pero es muy liosa Más si es la primera vez que jugamos Si de ahí no llegamos Vale, antes de nada Vamos a tirarnos por aquí Nos venimos aquí a coger un objeto El alma de guerrero valiente Y efigia humana Ahora nos venimos aquí Que es lo mismo Como si hubiéramos subido aquí A ver, os lo voy a enseñar Pero aquí llegamos al mismo sitio Pero hemos saltado A ver, los perritos A ver, los perritos Vale, vamos a darle aquí golpes Para que se rompa Vale, hay otro perro Vale, aquí Podemos romperlo Vale, vamos primero por este Vale, se nos ha dejado guantes De espadachín real Si venimos aquí Y rompemos esto Va a caer un objeto Calavera seductora Vamos a venir aquí Vamos a encontrar con un cofre Cogemos fragmentos de frasco de Estus Y fragmentos grandes de Titanita Y bueno, lo que os decía De la capturadora De repente El ordenador no me reconoce La capturadora ¿Este qué es el tío? Está saltado ahí arriba No me reconoce la capturadora Y no puedo grabar Vale, vamos a venir por aquí Que la pared Esta se rompe Fácil de verla Lo venimos aquí Y nos apartamos Que están los locos Estos atados Vale, esta puerta Aún no la podemos abrir Cuidado con eso Que explota Aquí entramos y salimos Ah, eso no ha muerto Cuidado Apartaros de estos Que se lanzan Y propongan una onda expansiva Vale Vale, que costipa que llevo Vale, aquí cogemos mariposa de llamas Y bueno Por aquí ya no podemos hacer nada más Vamos a venir por aquí Vamos a venir por aquí Todos los barriles estos que vemos Todos los barriles estos explotan Vale Esta puerta aún no la podemos abrir Si os fijáis Esta pared está rota Aquí dentro hay una hoguera Y esta pared se puede romper ¿Cómo rompimos esta pared? La pared se rompe con el Luego lo que nos está tirando Pero ha explotado por la mitad Vale A ver Que nos carguemos a este Si os pasa lo que me ha pasado a mi Que ya no hay barril La ha roto Tenemos que volver a irnos Y volver Y volver a estar el barril Es un poco putada Pero bueno Es la única manera Que podemos De que aparezca otra vez el barril Vale Pues vamos a dar un corte Y ya lo pondremos aquí otra vez Bueno chavales Pues ya estamos por aquí Y lo que vamos a hacer Vamos a subir las escaleras corriendo Para que no nos tire el bidón Y lo tenemos que acercar hacia nosotros Para que no rompa el bidón Que no lo flote Vale Vale pues ya lo hemos conseguido Me puede llegar a costar Vale Ahora le tenemos que pegar un empujón Vamos a ver si tenemos bombas Pues no tenemos bombas Pero Vamos a gastar Esta misma Vale Y como veis Se rompe La pared Aquí tenemos una obera Y llegamos aquí Aquí encontramos Otro NPC El herrero Darth Oh Why can't They all be this easy We've got a wild one here Shape up Shape up I say I say Yes That's the way Dear flame How brightly you burn I hope to fetch a new ember Flame Dear flame I hope to fetch you Vale Repito lo mismo Ahí está la puerta Que estaba cerrada Como no podíamos abrir Y vamos a abrir Todos los baules estos Cogemos realmente Titanita Nos dan 5 Aquí perno pesado Cogemos flechas de hierro Y aquí fragmento grande De titanita Nos dan 2 Vale Para que se mueva El herrero Que si os fijáis Está sentado En un baúl También Vamos a venirnos Aquí a la hoguera Vamos a encender De la antorcha Y vamos a encender Esto Ahora nos sentamos En la hoguera Y ha venido aquí Ya nos está dando Golpes al aire Y ahora ya Nosotros podremos Abrir el baúl Ya que dejemos El martillo Del artesano Y titanita Centrilla Antes Nos sigue repitiendo Lo mismo Hasta que no le demos El asco No vamos a poder Comerciar con él Vale Ahora lo que vamos a hacer Ya hemos abierto Esta parte Vamos a ir A Mayula Vamos a ver Si nos podemos Subir el arma Bueno Nos seguimos Más 6 Nos podemos Reforzar El bastón Del hechicero Como veis También nos lo podemos Subir Vamos a dar el fragmento De esto Y vamos a subir De nivel Nos vamos a subir La fuerza Ahora Ahora tenemos que ir Donde luchamos Por primera vez Con el perseguidor Vamos a ir al nido Para ir a la otra zona De la fortaleza perdida Bueno Bueno pues ya estamos llegando Vamos a ir al nido Que va a venir El pájaro Que lleva Al perseguidor Vale Vale pues ya vamos aquí A la otra parte De la fortaleza perdida Lo primero que nada Nos vamos a sentar En la hoguera Y vale Vamos a abrir Estos fofabules Cogemos Dos esficios Humanas Y aquí cogemos El ascoa Mortecina El ascoa Que le tenemos que dar Al herrero Vale pues venimos por aquí Por aquí no podemos pasar Por aquí sí que podemos pasar Pero ahora pasaremos Vamos a dar toda la vuelta Por aquí Que vamos a coger un anillo Y aquí pasamos Este es el cuerpo Que os digo Cogemos Gema de vida radiante Y fragmento grande De titanita Ah pues aquí el anillo No está El anillo Ahora lo cogeremos Ahí en el baúl Vale Aquí también Nos vamos a encontrar Con el perseguidor Vale pues aquí está Y aquí cogemos El anillo Sepiente plantada Coliciosa Efigio humana Y rama de antaño Fragante Vale Vamos a ver si nos la atargamos A la primera Cuida con el ataque ese Que nos engancha Con el arma Para que me vaya Y con que estemos rodándole Todo el rato Como yo estoy haciendo Vale cuidado eso Que nos va a tirar Humanidades Vamos girando Que no nos tiene Por qué dar ninguna Ay Que le he dado un toque Uy Casi me da Y vale Muerto Aquí nos deja Titanita Centelligante Y vale Vamos a seguir Por aquí Vamos a seguir Por aquí Voy a que salgan Todos Creo que ya no queda Ningún perro más Bueno vamos a subir Que esas son las ventanas Que hemos pasado Bueno Cuidado con los barriles Ya habéis visto Vamos a subir Por aquí Vale Llegamos a la zona Que estaba cortado Y que no podíamos pasar Vamos a matar Vamos a matar Al gran millón Este Vale Y llegamos a la puerta Que nosotros Estábamos por aquí Y esta puerta Solo se puede abrir Por aquí Vale Aquí nos vamos a encontrar Lucatiel otra vez Vamos a hablar con él Bueno con ella De hecho Pero no Sin traces De su former gloria ¿Qué podría haber causado Degradación? Ah Sí No te agradecí Por lo que me ha gustado El otro día Esto es para ti Vale Nos da una chis humana Claro No tengo idea De lo que es Nuestra tierra Mirra Está encarnada De enemigos Y constantemente En la guerra Solo hay un camino En el mirra Unirte a la orden Y prove En la batalla Mi familia Tenía pequeña fortuna Y no nombre Tengo que Cargar Una pieza De la mundo Para mí Con dos cosas Mi Mi espalda Y mi Loyalidad De mi Lord Mi espalda Estaba creada Para wieldar Un espalda Desde la nación La vida Era difícil Pero nunca Dije A second Pensar No Dije Tenía Suceso En la batalla Y Rápido De 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 Y Entonces Yo Y Y Y Entonces Yo Vengo Aquí Para ¿Has escuchado de los muertos? Estas malas personas afectadas por la cruz. Un muerto de un muerto desistirá su humanidad hasta que sus mentes se desgracen completamente. Finalmente, se vuelve a un malo y se prea a otros. Y un malo nunca puede ser humano de nuevo. Uno puede descartar este malo suerte solo con la ayuda de los muertos encontrados aquí. Supongo, por supuesto, que las legendas son verdad. Solo puedo asegurarse de que son. Lo siento. Si te preocupes, te hablaras de mi suerte. Vale, aquí voy a empezar a repetirnos lo mismo. Tenemos que agotar siempre todos los diálogos. Lo siento, supongo que... Y vale, vamos a ver lo que nos encontramos en el baúl. Cogemos aquí la llama anticuada. Le voy a enseñar que ahí estaba el grandote que nos tiraba el baúl. A ver... A ver... Esos barriles también nos revientan. Los podemos romper nosotros cuando nos rompa el. ¿Dónde va? Vale, ya habéis visto eso. Que se ha tirado por ahí abajo el rayado. Vale, como veis aquí está el grandote que nos tiraba el barril hacia abajo. Cogemos resina de tina dorada. Bueno, ahí abajo veis una puerta. Que cuando la abramos desde aquí abajo nos podremos tirar hacia abajo. Y será una especie de atajo. Vale, vamos a poner el grandote. Vale, como veis llegamos al mismo sitio. Vamos a continuar. Vale, vamos a venir por aquí que se me olvidaba. Voy a ir por la escalera. Y cogemos fragmento grande de titanita. Estos siempre hacen dos combos. ¿Dónde está el otro? Ahí está. ¡Ah, que me he caído! ¡No! Bueno, chavales, sigo por aquí el leñazo que me he pegado. Ya he matado a estos dos aquí. Y vale, vamos a seguir por aquí. Vale, aquí como veis una estatua bloquea el camino. Esto ya lo hemos visto al principio del juego. Y teníamos que conseguir la rama de antaño fragante. Vamos a utilizar aquí una. Y vale, ya podemos pasar. Vamos corriendo que van a venir un montón. ¡Ah! ¡Qué rápido! ¿Qué ha llegado eso? ¿Qué ha llegado? ¿Qué ha llegado? ¿Dónde va que hay? Alagón se caerá ahí todo. ¿Para que se cae? Pues no. Vale, vamos a entrar. Ya hemos matado a todos los que venían. Pero abajo aún vamos a encontrar a más. Aquí entramos. Eso es lo que quería. Vale, aquí vamos a abrir ya la verja esta. ¿Dónde se va? Yo no sé dónde se van aquí. En el juego este. Vale. Vale. Vamos a bajar por las escaleras estas. Vale. Vamos a bajar por las escaleras estas. Cuidado con los que están encerrados en los jarrones estos. Estos están muy bien. Estos son los dos que estaban arriba. Que han bajado. Que han bajado. Vale. Vamos a abrir la puerta. Y esto es lo del atajo que os decía. No paseis. Os vais a caer. Y os vais a morir. Desde allí arriba podremos saltar hasta aquí. Vale. Venimos aquí. Cogemos al mal caballero orgulloso y una fija humana. Y vamos a subir las escaleras. Llegamos al mismo sitio que habíamos abierto la puerta. Y eso de ahí es la niebla del boss. Vale. Aquí nos vamos a chupar una fija humana. Cogemos que la vida es radiante. Aquí como veis tenemos una señal de invocación. Ya os enseño la otra señal de invocación. Que está aquí. Y vale. Bueno. Vamos a dejar aquí esta parte. El siguiente vídeo será derrotar a los tres bosses que no vamos a encontrar. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Comentar. Dar a like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima.